Hola, ¿qué tal? Hace unos días Digamés me envió El idioma de la noche de Úrsula Calegui, que es una recopilación de 24 ensayos de la autora sobre fantasía y ciencia ficción. Y hoy vengo aquí a recomendaros esta maravilla de libro. Realmente podría hablaros de cada uno de los ensayos y os destriparía el libro, realmente. Pero sí que creo importante hablar de varios puntos que trata la autora en esta recopilación de ensayos que son muy importantes para el género de la fantasía y la ciencia ficción y fundamentales para comprender un poco los problemas y los tabúes que hay en estos géneros, sobre todo. Ella nos habla de que durante mucho tiempo, al considerarse la ciencia ficción como literatura de segunda, pues recaía en el propio autor, en los propios escritores, la responsabilidad de escribir buenas historias. También tenemos que tener en cuenta el contexto, ya que muchos de estos ensayos se escribieron durante los 60 y los 70. Se ve claramente que ha habido una evolución y una mejora en el género, sobre todo en visibilidad estos últimos años. Pero sí que es verdad que creo que hay puntos que hay que seguir tratando y que son muy importantes y que hoy en día sigue habiendo muchos prejuicios sobre el género. Sobre todo, la ciencia ficción. Ella dice, En el campo de la ciencia ficción a veces se tiene la sensación de que mientras algo lleve la etiqueta del género, a los fans les encantará, por lo tanto los editores lo publicarán. Por lo tanto, seguramente el escritor se conformará con hacer mucho menos de lo que sería capaz. Hay una frase preciosa al acabar este artículo que dice, El espacio exterior y las tierras interiores siguen siendo y serán siempre mi patria. Luego tenemos el ensayo brutal que se titula, ¿Por qué los norteamericanos tienen miedo a los dragones? Y aquí habla de que el hombre medio de Estados Unidos tiene una mentalidad en la que si algo no se puede justificar como educativo o edificante, no puede ser otra cosa que escapismo. Y el escapismo no está bien, porque el placer no está valorado en esta sociedad de traje, maletín e ir a la oficina. Puede permitirse leer algún bestseller de vez en cuando, no porque el libro sea bueno, sino porque es un bestseller, es un éxito, ha generado dinero. Si un acto no genera un beneficio tangible e inmediato, no está justificado. Ese es un gran problema que hay también con la cultura y el arte en general. Pero bueno, eso es para otro tema. Dice, Al fin y al cabo, ser libre no significa ser indisciplinado. De hecho, la disciplina de la imaginación podría muy bien ser el método o la técnica esencial tanto del arte como de la ciencia. Es el puritanismo, con su insistencia en que disciplina significa represión o castigo, lo que implica el asunto. En sentido estricto, disciplinar no significa reprimir, sino instruir, animar a crecer, a actuar, a dar fruto. Y luego también hace un análisis muy elocuente de lo que cree que para los hombres significa el papel de la mujer como lectora de ciencia ficción y fantasía. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres de nuestro hombre? Seguramente a ella no le exigieron que aplastara su imaginación para desempeñar el papel que le tocaba en la vida. Pero tampoco le enseñaron a disciplinarla. A ella se le permite leer novelas, incluso fantasía. Pero como le falta instrucción y apoyo, es probable que su imaginación se lance a por bazofia barata. Como culebrones, novela romántica, de enfermeras, de época y el resto de las tonterías producidas en serie como reemplazo de las obras imaginativas de verdad en las fábricas de explotación artística de una sociedad que desconfía profundamente de los usos de la imaginación. O sea, es que es brutal. Luego, esa es otra. Es en plan, en general despreciáis el género fantástico, pero igualmente dentro de las personas que sí aprecian este género desprecian a un tipo de obras que creen que son inferiores y que son para mujeres. Bueno, es que es un debate. Luego dice una frase muy, muy interesante y es que madurar no es dejar atrás la infancia, sino crecer conservándola. Creo que una de las facultades más profundamente humanas y humanitarias es la imaginación. Así que tenemos el grato de ver, como bibliotecarios, profesores, padres, escritores o simplemente como adultos, de fomentar la facultad de la imaginación en nuestros niños, de alentarla a crecer con libertad, a medrar como el laurel, proporcionándole los nutrientes que tenga capacidad de asimilar, los mejores y los más puros, y nunca, bajo ninguna circunstancia, aplastarla ni desdeñarla, ni insinuar que es infantil o impropia de hombres o falsa. Los niños son perfectamente conscientes de que los unicornios no existen, pero también de que los libros sobre unicornios, si son buenos, son verdad. Es que de verdad, o sea, este libro tiene frases aplastantes. Realmente me lo llevaría a todas partes para cuando hay debate sobre estos temas, decir, aquí están las respuestas. Lee a Úrsula Caleguin, por favor. En otro artículo nos habla de su forma de crear, de su método de creación, y me he sentido muy identificada, a ver, sin compararme ni mucho menos, ¿vale? Pero es verdad que ella huye un poco del escritor Mapa, ella es mucho más libre a la hora de la creación, y siempre habla de que cuando le preguntan en las entrevistas ¿en qué te basaste para contar esta historia? ¿O de dónde sacaste a este personaje? ¿Cómo le ideaste? Y ella siempre dice, yo no me lo imaginé, o sea, lo encontré en mi subconsciente. O sea, ya estaba ahí esa historia, ese personaje, ese nombre, ese planeta, ya estaba ahí en mi subconsciente, simplemente tuve que rebuscar y encontrarlo. Y por eso también es muy fan del haichín y de la filosofía taoísta. Las leyes verdaderas no vienen impuestas desde arriba por alguna autoridad superior, sino que existen en las cosas y hay que encontrarlas, descubrirlas. Para ella, conocer el nombre de un personaje o una isla es conocerles en profundidad. Luego también habla un poco sobre ese desprecio que hay hacia las novedades infantiles en general y pone como una conversación media que se ha solido encontrar en varias situaciones y dice ¿De qué habla el escritor de fantasía y ciencia ficción? Ella dice, tanto si se vale de los antiguos arquetipos del mito y la leyenda como de los nuevos arquetipos que ofrece la ciencia y la tecnología, el escritor de fantasía puede hablar tan en serio como un sociólogo sobre cómo vive el hombre y cómo podría o debería vivir. Al fin y al cabo, como han dicho los grandes científicos y como todos los niños saben, es todo gracias a la imaginación como adquirimos percepción, compasión y esperanza. Después nos encontramos con un artículo que se llama El niño en la sombra y este artículo es imprescindible. Habla de cómo los artistas tenemos que abrazar nuestra oscuridad para tener constancia de que existe porque es la única manera de ver la luz. Me parece brutal y no os voy a hablar más de este artículo porque creo que debería leerse en profundidad. Otro pensamiento de Ursula Kalein que comparto. La fantasía es el lenguaje natural adecuado para narrar el viaje espiritual y la lucha entre el bien y el mal que se libra en el alma. Confunden la fantasía que en términos psicológicos es una facultad esencial y universal de la mente humana con un infantilismo y la regresión patológica. Dejad de menospreciar la fantasía, gracias. Después viene un artículo sobre la ciencia ficción y ya la primera frase de Ursula es algo en lo que no había pensado nunca y me parece un símil maravilloso. Y dice, la ciencia ficción es la mitología del mundo moderno y es totalmente cierto esto. La ciencia ficción se vale de la facultad de crear mitos para comprender el mundo en el que vivimos, un mundo profundamente moldeado y transformado por la ciencia y la tecnología y su originalidad radica en que aplica esa facultad a material nuevo. Luego también habla un poco del error a la hora de las facultades un poco enseñar a crear sobre literatura y la creación del mito y del símbolo y a veces eso hace que las personas se centren tanto en dar a lo que escriben un significado oculto que acaba siendo una historia vacía. En vez de sacar lo que llevan dentro y sus sentimientos y lo que quieren expresar de una manera más natural, pues acaban creando algo que acaba siendo, estando vacío, está vacío. Y eso acaba siendo elitista, la pose de, esto es muy profundo, pero en realidad es una mierda. Lo siento, es que me estoy quedando muy a gusto. El arte no implica desprenderse de las emociones, los sentidos, el cuerpo, para lanzarse al vacío del significado puro. Ni apagar el pensamiento para sumirse en un sensentido amoral e irracional, sino mantener despejadas las conexiones débiles, difíciles y esenciales entre los dos extremos. Para llegar a los demás, el artista se sumerge en sí mismo. Por medio de la razón, penetra de forma deliberada en lo irracional. Cuanto más se abisma en sí mismo, más se acerca al otro. El artista que más se abisma en sí mismo es el que nos cala más hondo, el que nos habla con mayor claridad. Sobre este tema podría hablar también bajo mi punto de vista en el tema de la fotografía. Y es que a mí durante mucho tiempo me agobió el crear una imagen que estaba en mi cabeza, crear una fotografía y verla y pensar. Yo sé por qué he creado esto, esto es lo más yo que puedo dar a los demás ahora mismo. Pero no puedo darle ningún significado oculto a la imagen, no tiene algo profundo que explicar detrás de la imagen. Y creo que muchos fotógrafos, ahora os voy a hablar de esto, pero se puede aplicar a cualquier tipo de disciplina artística. Hay muchos fotógrafos que juegan con esa baza de hago una fotografía abstracta que se vea un brazo en movimiento y entonces la enseño junto con un texto súper inspirador y poético y eso hace que la foto cobre un significado especial. No mira, chico. O sea, hay muchas personas que, hay muchos fotógrafos y fotógrafas que hacen esto porque necesitan explicar el contexto de su obra, ¿vale? Pero su obra en sí ya te incita a tener un sentimiento. La obra en sí misma ya te dice algo, aunque no sepas exactamente qué es lo que te dice, pero te inspira de alguna manera, te hace tener un sentimiento de, aunque sea de belleza estética, pero ya cuando tienes que hacer esto porque sin ese texto tu obra pasa desapercibida, estás siendo un poco deshonesto contigo y con la gente que ve tu trabajo. Después tiene dos artículos muy, muy importantes de la mujer, el papel de la mujer en la ciencia ficción, que esto también no os voy a hablar porque creo que es muy interesante leer el artículo entero y realmente entender lo que Úrsula Kallagin quiere decir con este artículo. Y el siguiente artículo que también me parece esencial es el de la ciencia ficción y la señora Brown, que este artículo también. No os puedo... os podría leer el final, pero a lo mejor está un poco fuera de contexto si no habéis leído todo el artículo completo. Pero es muy brutal este artículo y lo que explica Úrsula Kallagin en estas páginas. Pero bueno, os voy a leer el final, ¿vale? Corre en malos tiempos. ¿Y qué puede hacer el arte en los malos tiempos? Nunca ha dado de comer a nadie, muchas veces ni siquiera al artista. Medio mundo pasa hambre y el arte solo proporciona alimento inmaterial al espíritu. Palabras, palabras, palabras. Puede que un día deba tragarme mis palabras. Pero hasta entonces aquí va lo que pienso. Pienso que el arte tiene una importancia central en todas las épocas, la mejor y la peor, porque no miente. Ofrece esperanzas que no son falsas. Y pienso que la novela es una forma artística importante, porque habla de aquello de lo que vivimos, aparte de pan. Y creo que la ciencia ficción es, bueno, no importante, no, pero vale la pena hablar de ella, porque es una promesa de vida eterna para la imaginación. Una buena herramienta, una expansión de la consciencia, un posible vislumbre contra un fondo oscuro y vasto de la figura muy frágil y muy heroica de la señora Brown. Vale, esto de la señora Brown, pues ya os digo, que si no leéis todo el artículo, pues está un poco, no está en contexto, pero es que esta última parte me parece esencial para entender el arte en general y la importancia de la ciencia ficción. Y ahora ya para terminar, porque no creo que este vídeo se haga muy largo, que creo que ya está siendo, pero bueno, es que me parece primordial y creo que Úrsula toca temas muy importantes en estos ensayos y que están a la orden del día, ¿vale? Para terminar con todo este tema de la ciencia ficción y como defensora absoluta del género y me cabrea que lo pongan como género de segunda muchas veces. Hay mucho elitismo en general, lo he vivido toda la vida, ya os lo comenté en uno de los booktags que hice, creo que fue, pero ese desprecio y ese creer que la ciencia ficción es un género de segunda me pone muy nerviosa y no querer catalogarlo, ¿vale? Úrsula Kallagin aquí habla de que ojalá algún día no se tenga que catalogar y que en las librerías veamos una novela de Filika Dick al lado de Dickens, ¿vale? En literatura en general. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y antes de llegar a ese paso, tenemos que llegar al paso de aceptar que la ciencia ficción es un género igual que el resto de importante y que hay obras maestras dentro de la ciencia ficción y clásicos dentro de la ciencia ficción que se asemejan a cualquier otro tipo de género literario, ¿vale? Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto y no dejemos de quitar importancia a que una novela sea de ciencia ficción, de que una novela que sea buena, que esté dentro del top de las novelas de la élite, élite, sea de ciencia ficción, no podemos llegar al siguiente paso que es dejar de separar a las novelas por género. Creo que es fundamental. Y cuando a una novela de ciencia ficción se le quiere teñir y enmascarar con otros géneros, para mí lo que se está haciendo es despreciando al género de la ciencia ficción. Yo entiendo que ahora hay muchas novelas que tienen géneros muy variados. De hecho, en el vídeo que hice sobre sus géneros de la ciencia ficción, ya os hablé que hay muchas mezclas de géneros y me parece maravilloso. A mí me encanta. Pero negar esa temática en una novela simplemente porque tú consideras que es una novela top y tiene que ser algo más de ciencia ficción, como en plan, no, es que no es solo ciencia ficción, hay mucho más, porque si es solo ciencia ficción es como de un nivel más bajo. Lo siento, pero no puedo con eso. Me saca mucho de quicio. Ya sé que es un debate, que hay muchos puntos de vista y yo aquí simplemente traigo mi punto de vista y por qué considero que este tipo de pensamiento hace más daño que bien a la ciencia ficción. Porque todavía no estamos en el punto de equiparar a todos los géneros por igual. Un solo que Aleguín dice La etiqueta de ciencia ficción es un vestigio del muro del gueto y me alegraría mucho verla desaparecer. Rezo porque llegue el día en que pueda ir a la biblioteca y encontrar el hombre en el castillo no junto a Barrett el Bárbaro, sino por el nombre de autor, Philly Cadick, junto al lado de Dickens, donde le corresponde estar. Y rezo porque llegue otro día, el día en que el suplemento literario del Times o del New York Times o el semanario del ranchero de ovejas del Este, reseñe la publicación de una novela importante de ciencia ficción junto a otras novelas, no en una columnita aparte bajo el encabezamiento ciencia ficción, ficción especulativa o algo por el estilo. Esas columnas, por su mera existencia, implican que por elogiosa que sea la reseña, no puede colocarse en la misma categoría, por supuesto, que las otras novelas reseñadas, las novelas de verdad. Vale, y hasta aquí la reseña del idioma de la noche. Creo que he hablado demasiado de la novela, ha sido una reseña bastante extensa y que he hecho un poco spoiler con los temas, pero hay mucho más, no se ha hablado de todo de lo que habla aquí Ursula Kaleín ni de broma. Además hay unas cuantas artículos que hablan de novelas específicas de la autora y cómo fue su creación, me parece importantísimo también y de verdad recomiendo muchísimo esta novela. Para mí ya está dentro de mis libros de Biblia esenciales por amor a la ciencia ficción y a la fantasía y creo que eso, que habla de temas muy importantes, trae a debate muchos temas que hoy en día, aunque estos artículos se escribieron en los 70, siguen teniendo mucha importancia. Así que nada, espero que os haya gustado la reseña. Podemos debatir un poco en los comentarios si queréis y nada, que la recomiendo muchísimo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.